Chala, ay, que mensaje te lo darás Pa' que no caigan aquí, que se hago bien y caigan aquí, ve Chinola, fam, where you at? Abro los ojos y me presino, un día normal por lo que noto En la nevera un vaso de agua fría y un par de huevos rotos Me sonrío, pienso que habrá otro que estará más roto Pero eso no es lo que quiero, por lo tanto me enfoco Me asomo por la ventana, el día está bien pa' coger ruta Pa' darme una pintadura, dos bucana y una buca Pero pienso algo en la conciencia, me repercuta La cartera está vacía y ese feeling no me gusta Ni la engancho, ni pa' bañarme tengo tiempo La mente la tengo sucia y la barriga tiene un hueco Me presino pero ahora pa' la selva de cemento Y tú el que tenga oro encima por su vida lo lamento El sol me quema, la doce y pico Y yo con una deuda como de sesenta mil y pico Estoy vaciando el dueño, el punto que distribuye el perico Voy pa' allá y si se altera con su sangre me salpico Entre gato pana mío Y evítame un lío Hoy ando decidío Quiero vaina bacana pa' los hijos míos En la vida uno se desespera Y la segunda no es igual que la primera Por tener dinero en la cartera Entre gato que truco mío Y si que estoy decidío Estoy pensando en darle vaina bacana A los hijos míos pasato y evito un lío Acaso pana mío que si tú intentas halala tu cabeza va hacia un río Corono la vuelta Pero sigo maquinando que estoy prófugo Y el dueño del punto me anda buscando Pero sigo jangueando Pila de cuartos gatando Ignorando que por ley divina el karma está llegando Estoy en rumba, estoy en fiesta Cuarto pa' arriba Una tabla en la cintura Y dos ayudantes de bebidas Muedo pa' lo mío Sin paralean a lo que Dios diga Mañana me voy de villa con el niño y con la niña Las 4 AM Pa' mis bloques rodando Estoy pensando que esa gente ahí mismo me están esperando Pero yo soy hábil Casi mente me le estoy moviendo Y en la casa de una jeva mía Me estoy instalando Una máquina Como llegan los problemas Yo era libre Pero ahora se me viro la moneda No le paro como quiera La muerte un día me llega Pero por la doña pienso Y digo esa no es la manera Y ahora que hago No puedo pedir perdón Yo le di un tumbo a ese palomo Como de medio melón Y la doña se entera Se me le sube la presión Yo lo que hago con cautela Tiene que ser discreción Panana Panana Conciente lo mío En la calle estamos decididos Fácilmente a ti te hacemos un lío Yo estoy pa' lo mío Así es Entregando pana mío Y evítame un lío Hoy ando decidido Quiero vaina bacana Pa' los hijos míos En la vida uno se desespera Y la segunda no es igual que la primera Por tener dinero en la cartera Se la bebe cualquiera Let's go Let's go Unico La brea Unico Green Eyes En la chalada En la chalada Buscando el F Estamos en dinero Estamos en dinero Chinolafel Where you at? Where you at? Where you at? Chinolafel Chinolafel Where you at? Chinolafel Where you at? Chinolafel